¡Esta es mi familia! ¿Dandy? El mes pasado no vendió los seis automóviles. El martes 10 de mayo llega a Telemundo hasta que la plata nos separe con un gran elenco que incluye al Dandy, un vendedor de autos al que nadie se le resiste ya sea por sus galanterías, su sonrisa, sus piropos, pero detrás de ese Dandy hay un caballero de verdad que es Fabián Ríos y hoy está con nosotros vía Skype desde Colombia. ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido en Casa con Telemundo. Hola, ¿cómo estás? Qué placer estar aquí con ustedes, qué rico, qué felicidad de estrenar ya el martes. Esto para ti Fabián definitivamente es como un reencuentro de lo que viene siendo el final del paraíso. Háblanos de cómo ha sido toda esa experiencia. Ha sido maravillosa porque yo quería un personaje como el Dandy, la verdad me hacía mucha falta, yo venía interpretando el papá de Catalina, hombres que traían unos matices un poco maduros y este personaje pues va de acuerdo a mi edad, entonces lo estoy disfrutando al máximo, es un personaje espectacular, todo el tiempo haciendo bromas, riéndose, disfrutando, molestando a las mujeres y gozando la vida. Creo que me hacía falta este respiro y qué bueno llegar hasta que la pata no se pare con el Dandy, estoy feliz. Justo ayer estábamos platicando con Carmen y con Sebastián y nos decían que no paran de reírse. ¿Tienes en algún, en este momento ya una escena que tú digas, sabes que no se las puedo contar toda, pero algo, algo que nos puedas contar de que te hayas reído muchísimo? La venta de los carros en Ramen Autos es una cosa impresionante porque todos los personajes aportamos unos a otros y no paramos de reír, es una, es una verdad, las escenas terminan como nadie se lo espera, están marcadas de una manera, pero, pero al final las escenas traen unos tintes de comedia maravillosos que, que todos estamos absolutamente disfrutando como niños y de verdad lo digo, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos disfrutando esto como si estuviéramos en la escuela y, y no queremos que, que se termine, yo, yo pienso que es un ingrediente espectacular para la gente, yo creo que la gente va a disfrutar, pero sobre todo se va a divertir con cada uno de los personajes como lo estamos haciendo nosotros. Y justo sobre eso. Si yo te digo una en particular, se me escapa otra, todas, en todas las escenas terminamos riendo, la única es cuando viene un drama, pero el drama al final también termina con una sonrisa maravillosa. Pues Fabián, me encanta tenerte con nosotros y sé que vamos a disfrutar muchísimo de este gran producto que trae Telemundo a las pantallas. Desde Colombia, con mucho cariño, te enviamos un abrazo. Un saludo para ustedes, que la pasen muy bien, que Dios los bendiga y este martes a las nueve de la noche por Telemundo hasta que la plata nos separe y el dandy. Ahí lo ven, gracias. Tenemos seguro que esa terapia de risas va a estar buenísimo, porque la verdad es que se notan en los avances de las imágenes, así que no se pierda el 10 de mayo y desde tempranito, porque recuerden que empieza también la casa de los famosos todas las noches de Telemundo. 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 Telemundo.